De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Caminando, caminando, no caminando Caminando, caminando siempre Y no desfallecer, no desfallecer El Señor está ahí Digámosle, Señor, te la manito Y tenemos la mamita virgen, mamita virgen Vamos, ustedes dos, un, dos, tres saltando Me ayuden a saltar estos inconvenientes A saltar estas penas Y ellos lo van a hacer con todo el amor ¿Sí? Bueno, y todo el amor que tiene esta palabra también Esta palabra que me indica ¿Cómo debo saltar? Esta palabra que me indica ¿Cómo debo actuar? Y dice en el Salmo 144 ¿Qué decimos antes de orar el Salmo? ¿De leer la palabra? La leemos Ah, tengo que leer la Biblia Hoy estoy aburrido, voy a leer la Biblia No, no hermanito Si estás aburrido y quieres leer la Biblia Léela Pero antes dile Señor En este momento Ayúdame Que tu palabra Me dé la luz Para salir de este momento que estoy Dame esa luz, Señor Sé que tu palabra me va a ayudar ¿Te fijas? La diferencia entre tomar la Biblia Estoy aburrido, voy a tomarla Ah, antes de hacerlo Decirle, sí, Señor Tú sabes que estoy aburrido Estoy desesperado No sé qué hacer Pero yo sé que tú me vas a ayudar con tu palabra Así que vamos Y el Señor te dice En el Salmo 144 Bendito sea el Señor mi roca Que prepara mis manos para la batalla Mis dedos para el combate Mi aliado, fiel y mi defensa Mi fortaleza y mi salvador El que me protege y pone bajo mi dominio en los pueblos Palabra de Dios Mira qué maravilloso Bendito sea el Señor mi roca Que prepara mis manos para la batalla Así como yo le decía Que esa persona que está aburrido Le prepara sus manitos para la batalla Para ir contra ese aburrimiento Contra su impaciencia Contra su rabia Contra ese desánimo que tiene Lo prepara Mis dedos para el combate Los prepara para ese combate diario Que tenemos tú y yo Ese combate diario No digan que no Que no existe Que es tantera Eso quiere Él Que tú creas que no existe Que no lo nombren Porque hoy que es terrible No Tenemos que ser esa lucecita roja Atento Porque Él está ahí listo Por eso el Señor dice Bendito el Señor Que me prepara ¿Y cómo me va a preparar? Me va a una cancha de tiro Y po, po, po No Me prepara con su palabra Con su oración La mamita virgen La mejor arma que tenemos Los católicos El santo rosario En todas las apariciones La mamita Oren, oren Esa lecera De pura Ave María Me aburro Hermano, hermano querido Esa no es una lecera Sácate de la mente eso Apréndelo Son momentos de la vida de Jesús Que tú lo vas viviendo Cada misterio es una parte De la vida de Jesús Y si tú en cada Ave María Vas pensando En ese momento Que está viviendo el Señor Se te hace cortísimo Y si más encima tú Eso lo ofreces por alguien No te vas a dar cuenta Empezaste en la primera Ave María Y terminaste en la última Y se acabó Porque estás adentro Pero si estás monoto Dios te salve María Dios te salve María Y todavía corre Corre, corre, corre Lógicamente que te aburre Y lógicamente que dice Que tiene de valores No Esa es el arma Que tenemos Ya Y dice Mi aliado fiel Y mi defensa Me fortalece Mi salvador Qué maravillosa palabra Mi aliado fiel Y mi defensa Mi fortaleza Mi salvador Él La mamita virgen Están ahí Así que acudamos Acudamos a su palabra Si no soy asilo Del rosario Pídele a alguien El otro día En el programa De Madre Angélica Que para descanse Uno le llama El canal católico Explicaba cortito Esto mismo Y ahí le saqué Esto de la De la petición Y también decía No rezarlo solo Rezarlo en comunidad Si pueden ahora Por tantos medios Que hay Pero no rezarlo solo En un momento De Dios Perfecto Esa oración personal Pero ojalá Sea comunitario Ojalá sea Donde tú lo compartes Y una persona Dice una cosa Otra otra Y se va haciendo Una cosa De coro De alabanzas Al Señor Así que digámosle Señor Mamita virgen Ayúdame Para que yo pueda entender Que la mejor arma Que tenemos Para combatir Es la oración Jesús Jesús No hay nadie Más bello Que tú Jesús Jesús No hay nadie Más bello Que tú Incomparable Incomparable Es tu misericordia Incomparable Es tu gran amor Quisiera yo Ser parte de tu vida Llévame a donde Quieras tú Jesús 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 No hay nadie No hay nadie Más bello Más bello Que tú Que tú Incomparable Es tu misericordia Con no hay nadie Más bello Más bello Más bello Quisiera yo Ser parte de tu vida Llevame a donde quieras tú Jesús Jesús